Y el Ejército Nacional dio inicio al proceso de incorporación para las mujeres que deseen prestar su servicio militar voluntario en el departamento del Caquetá. Desde el 1 de febrero y hasta el próximo 17 del mismo mes, se estará realizando la selección del primer contingente. En el Distrito Militar número 43, ubicado en Florencia, Caquetá, se dio inicio al proceso de incorporación para las mujeres que desean postularse como soldados y prestar el servicio militar voluntario en el Ejército Nacional. Los requisitos son ser mayor de 18 años hasta los 24 años de edad, no tener problemas judiciales y estar en perfecto estado de salud. Cerca de 100 mujeres provenientes de distintas regiones se dieron cita en las instalaciones de la 12ª Brigada para dar inicio al proceso de selección que busca incorporar un total de 36 mujeres para que hagan parte del primer contingente del Batallón de Apoyos y Servicios de la Brigada contra el Narcotráfico número 1 con sede en el Fuerte Militar de la Arandia, Caquetá. El proceso ahorita que se está abarcando con las femeninas es un primer filtro de psicología militar en donde abordamos cierto tipo de características de su personalidad. Lo que más me motivó de la incorporación que están realizando ahora el Ejército Nacional es porque desde siempre, desde muy niña, la he tenido clara y he querido pertenecer a esta gloriosa institución como muchas de las que nos encontramos el día de hoy. Servir a la patria es una vocación, uno aprende a conocer historia, aprende a conocer la disciplina. Yo creo que nosotras las mujeres somos importantes y estamos capacitadas para poder lograr cumplir con un deber como el género masculino. Siempre el sueño de mi hija ha sido desde muy pequeña haber sido parte del Ejército. A ella le ha gustado mucho pero no se nos ha presentado la oportunidad. Yo le quiero dar ese apoyo a ella para que ella de pronto siga adelante en una carrera, en una carrera militar. Desde que estaba pequeñita ella en el colegio, ella decía que ella quería ser militar. Entonces pues, estoy orgullosa por eso. Yo estaba chateando cuando mi papá me dijo, Dayana, miren, yo me fui a ver en televisión cuando las noticias presentaron que iban a incorporar las mujeres. Yo le dije, papá, pues yo lo voy a hacer, a mí me gusta también. Yo quiero, anhelo hacer eso. Por usted, por mi familia y por quien me gusta.